Foto de Internet Key Tarrington y Rose Leslie, protagonistas de Game of Thrones, se casaron el sábado con en una iglesia en Escocia, a lo que siguió y una celebración en el castillo ancestral de la novia. La pareja y los invitados llegaron para la ceremonia vespertina a la iglesia de Raine, cerca del castillo de Wardhill, de 900 años de antigüedad y ubicado en el noreste de Escocia, el cual es propiedad de la familia de Leslie. Tarrington y Leslie, con un vestido y un velo de marfil, sonrieron a los miembros del público que se habían congregado afuera de la iglesia. Los invitados incluyeron a varios de sus compañeros de la serie, incluyendo a Peter Dinkeleitsch, Maisie Williams, Sophie Turner y Emilia Clarke. Foto de Pa Más tarde, los recién casados recibieron una lluvia de pétalos de rosa cuando salían de la iglesia y se marcharon en un Land Rover a la celebración realizada en los terrenos del castillo. Arrington y Leslie, ambos de 31 años, se conocieron en 2012 mientras interpretaban a Jon Snow y Ygritte, quienes curiosamente eran pareja en la serie de fantasía de HBO. La actriz dejó el reparto en 2014 y actualmente, The Good Fight, la pareja anunció su compromiso con un aviso en el periódico Times of London en septiembre. Foto de Apple, padre de la novia, Sebastián Leslie, dijo el sábado que estaba absolutamente encantado con la boda, es un día absolutamente encantador para nosotros, explicó.